Pareces mi hermana gemela. Café Amanecer, tan bueno como su gente. KFC, siempre original. Amerauto, tecnología alemana que hace la diferencia. Goner, llega donde quieras, disfruta el camino. Rodenstock, porque cada ojo es diferente. Blue Medical Pharmaceutical, producimos y distribuimos salud con la cajita azul. Wobadis, viajes, eventos, cruceros y mucho más. Querida Gaby, gracias por abrirme las puertas de tu hogar. Hola, contento de poder conversar contigo, pasearnos por tantas cosas exitosas, por una vida personal, sin duda con mucha tela que cortar, pero sobre todo con un ser humano que los venezolanos reconocemos y que siempre hay un punto de encuentro contigo, con el país que somos. Te agradezco que me hayas abierto las puertas de tu hogar. Ay, qué placer estar aquí contigo, Luisito. Que también no te quiero, te adoro, te lo digo de corazón. Soy una mujer muy sincera. Veo tus entrevistas, veo tu alma, veo tu carácter, veo ese sello venezolano y me encanta sentirte. Estoy honrada de que me entrevistes, que estés en tu casa, que va a ser siempre tu casa. Gabriel Elena Hispanic Utrera nació un 10 de diciembre de 1973 en el estado Huarico, la región venezolana de los Llanos Centrales. Su pueblo Ortiz fue el escenario central de la novela literaria Casas Muertas, escrita en 1955 por Miguel Otero Silva, uno de los intelectuales más representativos del siglo XX. Yo vengo de, por ejemplo, de Ortiz, soy llanera, orgullosamente venezolana, que es a donde voy, que creen que soy mexicana, yo tengo México en mi corazón, pero soy venezolana, que ahí me crié, ahí aprendí a sembrar, ahí aprendí a montar a caballo, allí aprendí a hacer instrucción premilitar, allí aprendí a hacer tantas cosas, a cocinar, allí aprendí a cantar, a ser reina de belleza y yo soy un sello venezolano. Yo empecé desde el año 82, muy chiquita, haciendo extras en Venevisión. Antes de convertirse en una estrella latinoamericana, Gabriela Spanik intentó conquistar en 1992 la industria del entretenimiento, aspirando a ser Miss Venezuela. Pese a los resultados adversos, su arte germinó de inmediato en los sets dramáticos, donde le llegaría su primer gran papel protagónico. Y siempre soñé con ser actriz, y entonces me encantan los refranes, lo que es tuyo nadie te lo puede quitar, lo que es del curo va para la iglesia. Y cuando hice casting para Como Tú Ninguna, que estaba Arquímedes, que estaba Carlos Romero, a quien le debo muchísimo y lo quiero muchísimo, igual que Arquímedes, esta muchacha me gusta, esta muchacha aquello, y hago el casting para Como Tú Ninguna y que dé. El éxito de Spanik llegaría con su personaje de Gilda Barreto, protagonista de Como Tú Ninguna, al lado de quien sería su esposo, Miguel de León. Pero ni los ejecutivos sospechaban que ese emblemático personaje cobraría un vuelo de altas dimensiones. Enseguida, Spanik sería firmada en 1996 para el proyecto Kirpa de Tres Mujeres, un remake de Las Amazonas, donde estuvo acompañada por las actrices Fedra López y Mónica Rubio. Pero fue en 1997 con el personaje de Amaranta, en Todo por tu amor, donde Spanik ratificaría su condición de ícono de la década de los 90. En 1998, Benevisión cedería Spanik en calidad de préstamo artístico a Televisa. Se trataba del casting para ser La Usurpadora. Hice muchas telenovelas en Benevisión y de repente viene La Usurpadora. La Usurpadora que principalmente se le ofrecieron a Thalía. Entonces me acuerdo muy bien que Arquibes me dice, Cavi, si Thalía dice que no, ¿vas a hacer el casting a México? Y yo, ahí Santa Thalía dice que no, Santa Thalía dice que no, para inventar al Hollywood de las telenovelas del mundo en Latinoamérica, Televisa. Y entonces llego a México casada, recién casada. Llego a México de noche, con muchas expectativas, con muchas cosas, o sea, otra cultura, otra nación, otra gente. A pesar de que desde niña veíamos telenovelas también mexicanas en nuestro país. Estaba muy nerviosa. Y entonces el avión, el piloto dijo, ya vamos a aterrizar. Y en 15 minutos, y pasaban 15 minutos, y yo veía tantas lucecitas. Porque México es enorme, enorme. Venezuela es así. Todo lo que hay en todo Venezuela está en el DF, ¿sabes? De aquí de México. Y yo veía cada lucecita y yo decía, en la ventana del avión, ¿será que me irán a aceptar? ¿Será que iré a quedar? ¿Será que...? No sé, es tantas cosas, recién casada, tantas cosas. Y bueno, aterrizamos, la gente muy linda. Hubo como... Yo soy una mujer de energía. Yo presento mucho las energías. A veces soy como muy intuitiva. Tengo esa cualidad que solo las féminas tenemos muy acentuada. Esa intuición. Y entonces me tocó ir a Televisa, hacer el casting. Estaba muy nerviosa. Muy, muy nerviosa. Empecé a llevar mis nervios a los pies. Empecé a orar, empecé a rezar. Y de repente me dicen, Gabriela, eres tú la usurpadora. Y yo, ¡ah! No lo podía creer. Saltaba como niña. Porque yo tengo como un yo niña adentro. Y soy como muy... Típica sanitariana. A veces me toco la pata sin querer. Y me puse muy contenta. Y yo dije, Dios mío, es una gran responsabilidad. Y gané ese casting. Los ejecutivos de Televisa habían quedado satisfechos con la prueba de Gabriela Spani como Paulina y Paola Bracho. Sin embargo, en México surgieron dudas sobre la conveniencia de llevar a una actriz extranjera en el horario estelar. Sería Carlos Romero, el más importante escritor de Televisa para ese momento, quien establecería el nombre de la venezolana como una condición para llevar ese proyecto. Pero yo tenía que estudiar mucho algo que el venezolano tiene muy sabrosito, muy sabroso, que es el acento. Que hablamos como muy costeño y nos tragamos las S, nos tragamos la J, no pronunciamos muy bien la J, las vocales no son muy acentuadas. Entonces me pusieron a hacer curso de acento neutro, que fue para mí muy difícil. Beatriz Chérida en La Dama de Hierro, que me tocó participar con ella en el acento y también la directora de la telenovela La Usurpadora. Y cada vez que íbamos a grabar una escena, ¡te tragaste una S! Entonces me pusieron a hacer muchos ejercicios. También Patricia Reyes y Espíndola, a Diana Barraza, que fue nominada al Oscar, me ayudó muchísimo y la quiero muchísimo. Porque me encanta recordarse, muy agradecida, me encanta recordar a esa gente que estuvo conmigo, que aprecio y el cual yo aprendí muchísimo. Y entonces descubrí muchas cosas y aprendí muchas cosas. Porque hay mucha gente, porque ella sigue hablando diferente, porque no habla el venezolano, porque son exigencias de una empresa. La Usurpadora obtuvo unos niveles de audiencia sin precedentes y llevó a la protagonista a recorrer más de 20 países en diferentes continentes. Gabriel Spanik se convirtió en la cara de México en el mundo. Y justamente ese punto importante, ¿se tiene que renunciar al acento propio por un acento neutro, un acento mexicano, para poder lograr el éxito en este mercado, Gaby? Sí, sí. Y entonces, los haters o la gente criticona no le va a dar de comer a mi hijo y a mí, por eso me pagan, por eso somos actores. Y tenemos que representar papeles diferentes a ti. Y entonces hay mucha gente que se representa a sí mismo y habla igual todo el tiempo. Y entonces, yo digo que el arte de la actuación no tiene nacionalidad, no tiene acento, pero si te exigen algo, hay que hacerlo. Si te exigen un libreto, yo no voy a hacer este por mis ovarios. Ah, no, porque esto no lo haría Gabriela y esto así no lo diría Gabriela. Y entonces, ese es el alma de un gran actor, ¿no? De un actor que se compromete, de un actor que se alquila, de un actor que quiere dar lo mejor de sí, y un actor que se prepara, un actor que quiere entregar lo mejor, un actor que desnuda un personaje que no es Gabriela, es el personaje. Y por eso nos debemos los artistas. A mí me molesta muchísimo, de verdad, cuando dicen y escucho, no, esto no lo diría. ¿Por qué habla así? ¿Por qué aquello? ¿Por qué no? Entonces, yo creo que el éxito de Gabriela Spani es que a palabras necias, oídos sordos. ¿Qué importa ya que a tu edad te borraches? Y si te mueres por eso, ya has vivido bastante, ¿no? Y entonces Gabriela le tocó, le tocó hablar de esa forma, le tocó representar personajes icónicos, le tocó una dirección del drama, porque hay algo que se llama drama, hay algo que se llama teatro, hay códigos muy claros que hay que respetar, hay códigos muy claros porque eso es la televisión. Sí. Querida, hay gente que dice que hay un espejo importante, artístico, contigo y Marina Bauda. Hiciste La Usurpadora, su gran novela en Venezuela, hiciste Emperatriz, su gran regreso, las telenovelas también de Marina, y el sueño que comentaste que no terminó de cumplirse, que fue Doña Bárbara, que fue su gran novela. ¿Qué es cierto en esa similitud? ¿Has querido fijar posición frente a lo que ella ha hecho? ¿Has querido también emularla? ¿Has querido de una otra manera admirarla a través de tu trabajo? Desde niña Marina Bauda fue para mí una inspiración, soy su fan, esa señora de ojos grandes, esa señora que habla con propiedad, esa señora que le da fuerza a los personajes, esa señora extremadamente femenina pero que al mismo tiempo tiene ese don, ¿no? de enfrentarse a la vida con valentía, entonces yo veía a esa señora tan elegante, tan fina, que tenía la capacidad y tenía la capacidad del bien decir en sus papeles, esa fuerza que traspasaba la pantalla. ¿De qué se trata ahora, señora? De cambiar de personalidad, pero esta vez la prueba será en el salón de la discoteca. Era tan fina, tan elegante, que yo le entendía absolutamente todo lo que decía y lo que decía me llegaba al alma. Porque podemos ver muchos trabajos extraordinarios de muchos artistas, pero ella tenía la capacidad de traspasar la pantalla y de llegar a tu alma. Y que yo me quedaba soñando con ella y yo me ponía turbantes en la cabeza y me maquillaba y quería ser como Marina Bauda y trataba de simular su voz, su templo, su templo, su decisión. Una mujer con los pantalones bien puestos, muy aguerrida, muy parada, muy plantada, que no se iba a dejar de nadie. Entonces, era para mí una liberación de esa niña. Y siempre ella fue como, sí, la mujer a seguir de esa niña. Ella, número uno, María Félix, Meryl Streep, Libertad Lamarque, fueron mujeres que a mí me inspiraron. Me habla sobre Marina Bauda como una de las grandes figuras venezolanas. Esa es para usted, entonces, la gran figura venezolana. Para mí, para mí, todas son bellas, preciosas, y vengo yo muy política, ¿no? Y las quiero y las admiro. Pero para mí, para mí, la mujer que me causó impacto hasta el sol de hoy y la estrella venezolana para mí, ante el mundo, es Marina Bauda. ¿Y en México? María Félix. ¿Y en la actualidad? En la actualidad, bueno, siempre va a ser para mí, Meryl Streep también, que la amo con todo mi ser. Me gusta mucho, como trabajan muchos artistas mexicanos, tanto hombres como mujeres. Una Silvia Pinal que me tocó trabajar con ella, que, guau. Pero hay una generación nueva que no me termina de convencerme, perdonan. Porque los veo como zombies. O sea, yo los perdono, los quiero, los amo, los adoro, y que sean felices y que sigan siendo famosos. Pero hay una generación hoy en día, Bárbara Mori, me encanta. Que no tiene eso. Hay una, hay tantos artistas, ¿no? Y yo, ¿quién es? Que Dios me perdone, pero que les vaya muy bonito y les deseo lo mejor. Y entonces dicen que las cosas van cambiando. Las cosas van cambiando, pero para mí, para mí no debería ser así. Y yo prefiero la escuela vieja, pues. Hay muchas escuelas que dicen el naturalismo, que hay que actuar de una manera normal, que hay que actuar lo más tú posible. Stanislavski. Yo no estoy de acuerdo. La verdad, yo no estoy de acuerdo. Porque ya no se llamaría actuación. Sería llamarse a sí mismo o representarse a sí mismo. Entonces yo veo tantas actrices que también quiero y admiro y respeto. Pero ya es que, veremos a fulanita de tal en el papel tal. Y yo, es que no es el papel, no es el libreto, es ella misma. He visto tantos trabajos de X, fulanito o sultanejo. Y es el mismo personaje. Sí, se repite. Se repite. Y a mí me encanta, por ejemplo, que he leído muchos libros. Me encanta Grotowski. Porque él dice que hay que desnudar el alma del personaje. Que el actor tiene que representarse al personaje sin maquillaje. Agarrarlo desde cero. Entenderlo psicológicamente, mentalmente. Hacer esto en un sentido de pertenencia. Que es tuyo quien lo está creando. Y lo crea un escritor. Porque tanto el escritor como la dirección y el actor merecen respeto. Y los técnicos, y la luz, y la tabla de colores, qué colores le gusta y por qué. Me encanta, es una magia. ¿A qué se renuncia por el éxito? Mira, Luisito, aquí nosotros, los artistas, que unas telenovelas que antes tenían un año o dos años de duración, de grabación. Ahora son seis meses, cinco meses, o es menos. Pero a mí me ha tocado estar fuera de mi país. O que un ser querido se muera. En el 2020, Gabriela Spanich vivía con su madre, Norma Utrera. A quien acompañaba en el proceso de recuperación del cáncer. Pero la enfermedad ganaría la batalla cuando la actriz estaba en Hungría, participando en Bailando con las Estrellas. Antes de comenzar la transmisión del reality show, Gabriela pudo conectarse por videollamadas. Y tener un breve contacto familiar. Pero al concluir el programa, la actriz fue informada del deceso de su madre. Mi mamá murió muy joven, un cáncer que para mí nadie me quita la cabeza. Que ese cáncer de mi mamá es secuelas. Fueron secuelas de un envenenamiento porque a nadie de la familia se conoce, ni por parte de papá ni de mamá, que hayan tenido un cáncer de ese tipo. Murió de cáncer en la garganta. Y me tocó estar en Budapest, estaba en Budapest en ese momento. Yo había dejado acá a mi mamá bien, pero de repente de la noche a la mañana me llaman mis hermanos y me dicen, está muy mal. Y me llamaron para que yo me despidiera de ella. Y por un teléfono, verla moribunda, con los ojos cerrados, despedirme de ella. Y tener que ir a bailar, ¿no? Y luego el show continúa. ¡Nin Chentensi, Kofi Neku! ¿Y esa frase no hace daño? ¿Que por el show uno pierda grandes momentos? ¿Por qué se le condiciona al artista con una frase a veces tan lapidaria? Se le condiciona, se le condiciona al artista muchas cosas. Que yo digo que a veces es muy, muy duro, muy duro. Porque se olvidan que el artista es un ser humano. Se olvidan que el artista siente, padece, que tiene defectos, que tiene virtudes, pero que trabaja mucho. El artista trabaja de la mañana hasta la noche, olvidándose si tiene fiebre o no. Me ha tocado grabar enferma, me ha tocado cuando me envenenaron, me desmayaba. Y mucha gente, mucha gente no, ciertos medios de comunicación decían que era mentira. Que era un mento mío para llamar la atención cuando en ese momento estaba haciendo la telenovela número uno con un gran personaje. Y que se burlaran de una desgracia ajena. Que se burlaran de tantas cosas. Yo digo que fue patrocinado posiblemente por un actor intelectual. Que no quería ser descubierto. Que quería, como Juana la Loca, ¿no? Entonces le dicen a muchos artistas que están locos. Y que los encierran y que le restan credibilidad. Para no ser descubiertos. O esta cobardía, ¿no? De la sociedad, de la discriminación, de la xenofobia. Todo eso padecemos los artistas. Y la gente se olvida lo que te dije originalmente. Yo vengo de, por ejemplo, de Ortiz. Soy llanera. Orgullosamente venezolana. Que es a donde voy. Que creen que soy mexicana. Yo tengo México en mi corazón. Pero soy venezolana. Y entonces, lo digo con todo el amor. Pero sí existe a veces. Y no de ahorita. Estoy hablando del libro más famoso del mundo. Un libro que yo amo. Que es la Biblia. Donde existe la discriminación. A Gabriela se le ha tildado de tantas cosas. Que yo digo, ay, bueno, señor. Yo seguiré adelante. Me han querido callar la boca. Me han querido silenciar. Me han querido crucificar. Me han querido matar. Han querido hacer tantas cosas de Gabriela Spanik. Que yo digo, yo sigo adelante. Y yo soy imagen y semejanza de mi señor. Y voy a practicar el amor. Hacer el bien. ¿Sabes? Y la ley de oro. Este, tratar a la gente como te gusta que te trataran a ti. Es usted una maravillosa actriz. Iré mejorando poco a poco. Siguiendo un poco con el tema de Paola Bracho. Por ende, hay una marca muy importante con este personaje. Como una joven de 24 años, que interpretó esa carga emocional tan fuerte. Guardaba alguna similitud con los demonios de Gabriela Spanik. Con el ego de Gabriela Spanik. ¿Dónde Gabriela encontró ese matiz tan oscuro, más allá de que ciertamente era una novela, para llevar un papel tan bien llevado? Es que Paola Bracho, traté de investigarla muy bien. Tuve un gran equipo de trabajo a mi alrededor. Como me encanta Grotowski. Y he leído sus libros y todo. Cómo desnudarlo, cómo practicarlo. Entonces, me encantan los chakras, porque me encanta la energía. Y cómo el cuerpo, la persona, ¿no? Somos sonido. Luisito, somos sonido. Y tenemos muchos resonadores en el cuerpo. Yo puedo llevar mi voz, que lo he estudiado esto mucho. Voy a llevar la voz a la cabeza, voy a llevar la voz al corazón, voy a llevar al precio solar, a los chakras del cuerpo, al cocci para tener una posición. Entonces, yo me imaginé a Paola Bracho a llevar esa voz al chakra sexual y al cocci. Y si yo llevo la voz ahí, que es la voz de la plenitud, la voz del placer, la voz del sentido de pertenencia. Eso era Paola. Si yo lo llevo aquí abajo, entonces, queridito, ¿sabes? Te vas, creces. Es el placer, la divinidad. Así estilo como Cleopatra. El sentido de pertenencia no me importa el mundo. ¿Sabes? Te ayuda. Te ayuda. Y muy pocos actores saben estas cosas. Pues yo te puedo decir, te amo de la cabeza, te amo del corazón, te amo del estómago. Y cambia. Cambia y ayuda. Me robó una pulsera de brillantes y esmeraldas. No, no sigas, Paola. Yo quiero dar un personaje donde la gente diga que lo he recibido, carta de todas partes del mundo, mensaje. Gracias a tu personaje no me suicidé. Gracias a tu personaje tomé las riendas de mi vida. Gracias a tu personaje aprendí a hablar español. Gracias, son gracias, tantos gracias. Es una responsabilidad muy grande. Entonces, hay gente que se enamora de estos personajes y sueñan. Y una responsabilidad para mí, entretener a un público. El éxito no le llegó solo. Con una fama desbordada, Gabriela Spanik se enfrentó a episodios personales y a muchos escándalos de la prensa. También la actriz se hacía eco de envenenamientos provocados. Mi vida detrás de cámaras es una película de terror. Y lo sigo afirmando. Porque hay mucha gente, no, lo que has vivido es porque tú lo llamaste el no. Yo no convulgo con eso. Lo que yo he vivido para mal, quitándolo bien, lo bueno, los logros, la disciplina, el trabajo. Sabes, lo malo no lo traje. Fue decisiones de otras personas y lamentablemente hay estadísticas en el mundo que el 16% de la población mundial tiene una patología mental de esquizofrenia o de asesino o de loco o de narcisista. Y me tocó, me tocó la estadística. Un hombre que me juró, te voy a destruir, vas a desaparecer del mapa. ¿Y por qué querrían hacerle tanto daño, Gabriela? Mira, hay obsesiones, corazón. Hay obsesiones, lamentablemente. A mí me han perseguido, me han envenenado, no una vez, tres veces. Tengo todas las pruebas. Este, me han lanzado fierros aquí a la casa. He vivido tantas cosas tan fuertes. Me he desmayado, me han dejado sola, me han ridiculizado, me han vejado. Mediáticamente un grupito, un bandito ahí de tres personas cobardes que son patrocinados por este autor intelectual de muchas cosas. Este, han dicho cosas tan feas de mí. Este, he estado con mi hermana que dijeron que su derrame cerebral era congénito. Cuando yo tengo radiografía, resonancia magnética de mi hermana, tres años antes del derrame. Tenía su cabeza, su cerebro bien. Y hay un actor, un enfermo detrás de todo esto. ¿Y quién es? ¿Es conocido? Muy pronto lo sabrán, muy pronto lo sabrán. Pero yo tengo fe y voy a hacer esta película. Y se va a llamar No Hay Tiempo Perdido o ¿Por qué me quieren matar? Este, y quiero contar mi historia porque tampoco he tenido justicia. ¿Pero ha sido una persona cercana a usted? Sí, ha sido una persona cercana que ha querido desaparecerme del mapa. Y como yo estoy con el Todopoderoso, no ha podido ni podrá. ¿Cómo, con toda esta turbia a su alrededor, cómo alcanza la armonía? ¿Se puede conseguir la paz? Mira, la paz, al igual que la felicidad, es una decisión propia. Yo no tengo el lujo de postrarme en una cama por una semana por una depresión. Eso sería para mí un lujo. Yo, gracias a Dios, soy madre soltera porque hasta eso lo mancharon. El padre de mi hijo me ofreció matrimonio, nos íbamos a casar, un producto deseado. Y esta persona también le dijo al padre de mi hijo que supuestamente mi hijo no era su hijo, que yo supuestamente hacía horquillas. Y entonces le sembraron la duda al padre de mi hijo. Tuvimos muchas discusiones, estuve a punto de perder mi hijo. Y yo, ¿sabes qué? Vete. Yo me quedo con mi hijo. La carrera artística de Gabriela Spanik ha sido tan exitosa, pero también escandalosa. La actriz venezolana adoptada por México ha transitado un camino de rosas y también de muchas espinas. Sin embargo, más allá de cualquier retrato ensombrecido, sus triunfos continentales son irrebatibles. ¿Pero puede estar tranquila usted sumida entre tantos conflictos y maltratos? ¿Cómo mantiene, por ejemplo, los momentos de soledad, los momentos de incertidumbre, en los momentos de estos desconatos de agresión? ¿Cómo los conlleva? Mira, mi amor, yo amo la soledad. Y la atesoro y en la soledad he escrito libros. En la soledad he compuesto canciones. En la soledad me he encontrado cada día más conmigo misma. En la soledad he aprendido tantas cosas. Tuve siete años que no me daban, casi siete años que no me daban trabajo. Hice tantas cosas. O sea, a mí me iba una central de abasto a buscar cosas económicas. Mi hijo tenía seis años de madrugada. Y para hacer comida, para vender, empeñé todas mis joyas, que tenía muchas joyas. Y toda la parte de arriba alquilé, pinté, para alquilar mi casa. Y me despoqué de lo... Material. De todo lo material. Empecé a hacer tantas cosas que yo no pensé hacerlas. Y fue tan... Para mí fue una retroalimentación. Fue duro. Sí, fue muy duro. Pero eso demuestra para mí el arraigo, mi fortaleza. Lo que los seres humanos somos capaces de hacer, ¿no? En medio de la dificultad, en medio de la adversidad. Claro, lloré muchas veces. Claro, me pude haber tomado muchas botellas muchas veces. Pude haber estado en cama y un día o dos máximo y levantarme porque no podía hacerme el lujo de seguir allí. Adoptar perros. Escribir. Hice tantas cosas que hoy en día yo digo y rebobino y echo una miradita para atrás. Por ejemplo, cuando nació mi hijo, una madre soltera, que me hicieron también tanto la guerra desde Estados Unidos, que yo escuchaba gente mala, gente enferma, dice la llorona, yo vivía sola, aquello y lo otro. Me ponían la llorona en el patio para volverme loca. Una vez entraron a la casa de Miami y le pusieron te vas a morir, me hicieron un brujería en mi casa y encontré mi hijo atravesado en agujas y yo también por la garganta. Cosas horrendas. Y entonces cuando nació mi hijo volvió a nacer una Gabriela. Una madre fuerte. Una madre que yo digo que los hijos, mi hijo que me admira tanto y yo la admiro a él. Somos el uno para el otro. Tenemos una comunicación tan preciosa. No le escondo nada a mi hijo. Claro, le voy diciendo las cosas como son. Pero nació una Gabriela fuerte. Nació una Gabriela cuidada, protegida, con defectos y virtudes. Pero nació una Gabriela grande. Y que no permitió más que le hicieran daño. Y que no permitió más que me hicieras creer una mentira que no es. Porque tú sabes que en este medio, lamentablemente, una mentira dicha ni le de veces pudiera ser verdad. En la actualidad, después de todo este aprendizaje, después de toda esta sapiencia, de toda esta búsqueda de estar más conectada con Dios. Quiero preguntarte si estás en el momento de reconquistar tu vida personal o por el contrario. Tu trabajo, tu carrera es tu prioridad. Yo hago lo que me hace feliz. Porque es más difícil complacer al mundo que a Dios. Y si yo me hago feliz, hago feliz a Dios. ¿Pero qué estás buscando tú? ¿Qué quieres de tú, Gaby? Mira, yo lo que quiero en mi vida es seguir por mi camino. ¿Y qué me hace feliz? Mi trabajo. Me hace feliz ser madre. Creo en el amor porque todos somos producto del amor. Consigo una pareja. Pero bueno, yo no voy a estar forzando una relación de por vida. Yo no voy a estar forzando situaciones. Yo digo que en la vida hay momentos mágicos. Luis. Son momentos mágicos. Porque la felicidad no es que todos los días todo va a ser color de rosa. La felicidad son momentos mágicos e inolvidables de tu vida. Que son imborrables en tu mente, en tu corazón. Es una decisión también propia. Yo todos los días, Dios muéstrame las infinitas posibilidades que tendré en este día. Porque todo llega a mí con facilidad, felicidad y gloria. Entonces, cuando yo mantengo eso en mi corazón, tu vida fluye. Tu vida fluye. Y es ser feliz llorar. Es ser feliz crecer. Es ser feliz continuar. Es ser feliz no acobardarse. O sea, es ser feliz tener un gozo. Es ser feliz tener una paz que supera cualquier entendimiento. Que la gente dice, ¿cómo ella puede estar así con tantas cosas encima? Y el enemigo, y yo le doy el latigazo, y le doy, y le doy. Y ella continúa sonriendo. Querida, nombras mucho a Dios. Yo te pregunto si esa cercanía que tienes con Dios es de ahora. Siempre he sido una mujer ferviente de fe. Yo a los 13, 14 años, siempre yo tuve una Biblia y era catequista. En Ortiz. Y le daba clases a los niños de cómo hacer la primera comunión. Siempre tuve esa conexión, ¿sabes? Con mi señor. Y soy una mujer llena de defectos. Con muchos defectos. En el 2008 comienza el viacrucis del desencuentro entre las dos hermanas. Daniela Spanik sufrió un derrame cerebral y Gabriela demostraría la profundidad de su amor al atender la emergencia de su gemela. Pero inexplicablemente, tras la recuperación, el vínculo entre ambas se fracturó. El entorno familiar responsabilizó al esposo de Daniela de pretender generar una división propiciada por intereses económicos. Debió pasar casi una década para que las gemelas se reconciliaran. Hoy las aguas están calmadas. Y pasaron muchísimas cosas que les voy a contar en mi historia, que les voy a contar la verdad. No mi verdad, la verdad. Voy a contar muchas cosas. Mi hermana la desbocaron, la separaron de mí. Yo abandoné todo. Yo estaba en el hospital al pie del cañón con ella. Que era que la bañaba, que le daba de comer. Ella tenía cuatro meses de embarazo. Yo era que ella se veía en el espejo y ella me decía, señora bonita. Porque ella estuvo en terapia intensiva. Y que le puso música en terapia intensiva fue show. Y entonces yo fui quien le puso su iPod. Y yo ahí, señor, ¿cuál canción le pongo? Porque Dani tenía muchas. Y sin querer aprieto y sale la canción de Marta Sánchez, de Mujer en Mujer, que ella se le murió una hermana gemela. Sola frente al espejo y yo veía a mi hermana con aparatos y con cosas. El coco rapado, su barriguita de cuatro meses de embarazo. Y yo, de verdad, antes de eso, de verla, el doctor me entrega el pedazo de cráneo. Mira, ese es el pedazo de cráneo y yo me desmayé. Y me lo entregué en la mano. Fueron cosas muy fuertes. Y ella empieza a llorar. Y yo, mi hermana está llorando cuando las lágrimas de otra persona te producen felicidad. Y yo no la abandoné. Yo estuve allí. Yo tenía un contrato con una compañía de refrescos. Y yo tenía que irme los fines de semana. Yo no dormía. Yo tenía también que hacer una telenovela, que era Doña Bárbara. Y yo tuve que abandonarlo todo. Yo me quedé en el hospital al pie del cañón. Entonces yo la cuidaba, le daba de comer, la bañaba. Y ella se veía en el espejo y dice, estoy gorda, estoy fea, no tengo cabello. Y yo, cuando salió de la terapia intensiva después de estas lágrimas. Y yo decía, estás bonita, es que tienes un bebé. Y yo le explicaba todo. Y le compraba sus cremas, todo. Y siempre estuve con ella. Y hubo un bando de personas muy pequeñito, patrocinado definitivamente. Que ahí es donde me hicieron la guerra. Te voy a destruir. No te vengas acá. Pasaron muchas cosas. A pesar de los pronósticos médicos reservados sobre el derrame cerebral y las secuelas en su embarazo, Daniela pudo recuperarse y dio a luz a una hermosa niña a quien llamó Catalina. En el 2013 siguió trabajando en la televisión como presentadora de un programa de entrevistas. Entonces cuando dicen que yo me reconcilié con mi hermana es que yo nunca peleé. Pero hubo unos años de distanciamiento. Le metieron tantas cosas que yo le tenía envidia a mi hermana porque ella salía en la prensa y porque ella le dio un derrame cerebral y que yo tenía envidia de eso. Imagínate la atrocidad y la mentalidad de esa alma oscura para inventar todo esto. Entonces, si una mujer enamorada, sin derrame cerebral, le lavan el cerebro. Imagínate a alguien que le dijeron tantas mentiras sobre mí. Y está de testigo mis padres. A mí me sacaron, a mí me corrieron, a mí me denigraron, a mí mediáticamente me destruyeron. Pero yo, sin embargo, ¿sabes? Siempre oraba por mi hermana, rezaba por mi hermana. Cuando yo llamaba al teléfono y no me la pasaba, estaba otra persona, que era la Celeste. Y esta Celeste le decía, es tu hermana, ella sí te quiere. Y por eso, tiempo después, yo en agradecimiento contrato a esta Celeste, que fue la que nos terminó envenenando. El entorno matrimonial de Daniel Spanik hizo imposible que Gabriela siguiera de cerca a su hermana. Sin embargo, una de las cuidadoras del hospital, llamada Marcia Celeste Fernández, permitió que las gemelas mantuvieran contacto. Creyendo en la bondad de esa mujer, la actriz consideró como una alma generosa y le dio trabajo en su hogar, incluso haciéndola parte de su familia. Con el tiempo, Gabriela se arrepintió de esa decisión, ya que según cuenta, esa cuidadora resultó ser una especie de infiltrada, un lobo disfrazado de oveja. Pasaron cosas en mi vida muy extrañas. Acomodé el lugar, me querían destruir. Y aparte de eso, había un seguro de vida de 4 millones de dólares, que yo tenía con la compañía primérica en Estados Unidos. Y entonces, los beneficiarios eran mis hermanos y mis papás. Mi hijo estaba chiquito y no me dio la oportunidad, porque en ese momento estaba haciendo Soy tu dueña. Y entonces me llamaron y vine a hacer Soy tu dueña, Soy tu dueña, contrato a esta niña. Y no me dio tiempo. Y nos estaban metiendo veneno. ¿Y la relación actual con tu hermana, se hablan? ¿Hay comunicación? Mi hermana y yo nos hablamos hace un tiempo, del 2010. Siete. Después de la separación, que fue forzosa, obligada, porque a mí no me impedía de acercarme a ella. Ella me llamó llorando, diciéndome un montón de cosas. Yo la ayudé, la llevé al centro de mujeres maltratadas. Son muchas cosas que acontecieron. La ayudé al pie del cañón. Tenemos comunicación. A veces ella se pone, ¿sabes? No, que tú has abogado aquello que... Porque ella quería que te dejo para allá. Su justicia para allá. Mamita, yo no tengo una varita mágica. Ojalá la tuviera. Para que la justicia que hay en México se moviera más rápido. No. No, es que tú has abogado... Entonces hemos tenido como pequeñas, pero lo normal, ¿sabes? Nos seguimos hablando. Mi papá está aquí hace seis meses. Entonces, todo va bien. Todo va bien. Yo confío que ella va a tener la justicia que merece, porque ella fue golpeada en la cabeza y no ha tenido justicia. Justamente donde le ocurrió esto. Y dijeron que fue un mendigo de la calle que le pegó. Y dijeron muchas cosas. Pero yo sé que Dios va a hacer justicia y que las máscaras de los enemigos van a caer. Y que mi hermana va a tener justicia y yo también. Entonces, estamos en eso. Y yo tengo mucha fe. Yo tengo mucha fe que Gabriel Espani nunca mintió. Que mi hermana está ahí al pie del cañón, que está viva de milagro. Y que vamos a dar testimonio ante el mundo. Y yo le quiero dar honra y gloria a mi Señor Jesús. No todos los amores de Gabriel Espánic han salido a la luz pública. Pero la prensa se ha encargado de reseñar nombres que han tenido que ver con la diva venezolana. En su país fue comentada su noviazgo con el actor Johnny Nessie. Un actor de soporte. Luego de su matrimonio con el protagonista Miguel de León, que terminó en divorcio en el año 2002. A la lista en su corazón se sumaría el galán mexicano, José Ángel Llamas. Que terminaría en malos términos. Incluso se habló de un romance con el actor de Hollywood, John Cusack. Pero en medio de su errática vida amorosa, Gaby conseguiría en el ingeniero venezolano Neil Pérez una posibilidad de conformar familia. Así nació su único hijo, Gabriel de Jesús. Aunque la relación con el padre no se mantuvo en el tiempo. Amé a mis parejas, les di lo mejor de mí. Pero por ejemplo con Miguel, que me acusaron que tú le montaste los cuernos con José Ángel Llamas. Que aquí yo creo... O sea, la gente puede tener la capacidad de opinar sobre tu vida privada sin tener acceso a mis cámaras. E inventar voceros no autorizados que hablan cualquier estupidez. Y dije la verdad de muchas cosas. Porque yo nunca le monté los cuernos a nadie. Yo a Miguel siempre le fui clara. Si tú te enamoras en este medio, que hay muchas tentaciones. Y hay mucha gente linda y hay mucha gente del bando contrario. Dime la verdad. O sea, no voy a estar alimentando un amor que a ti se te puede acabar o a mí se me puede acabar. Y puse las condiciones claras. El día que yo me llegue a enamorar o me guste otra persona o no me guste el olor, tu olor. Porque yo digo que cuando estás enamorado de alguien, te fascina el olor, te fascina todo de esa persona. Pero ya cuando sientes algo por otra persona y ya te cansas de tratar de salvar una relación y que seas tú solamente el que quieres salvarlo, ya llega un momento en que te cansas. Pero usted intentó rescatar su matrimonio. Yo intenté rescatar mi matrimonio, hasta compré boletos, hasta charlas para tener terapias psicológicas. Esas cosas que se hacen, ¿no? Pero no quiso. Él lo quiso y se concentró en el flight simulator. Y se quedaba ahí 24 horas mientras que el mundo seguía. Y no prestó atención a muchas cosas. ¿Cómo quedan las relaciones con sus ex? ¿Se tornan amigables a través del tiempo o quedan en el pasado? Quedan en el pasado. Les deseo lo mejor. No hablé muchas cosas que realmente pasaron en un reality show que van a ver pronto, lo van a ver. Si dije la verdad. Y sin tapujos, ¿eh? Si dije la verdad, pues yo estoy cansada de que me estén señalando todo el tiempo, ¿no? Y hay gente que contrata a haters, robots y cosas. Y yo, ah, voy a decir la verdad. ¿Está dispuesta a volverse a enamorar? ¿Está en esa búsqueda? ¿Estás con alguien? ¿Te sientes feliz con alguien? Mira, conocí a alguien en un reality show. Hubo un flechazo. Todavía tenemos contacto. Este, nos hablamos. Actualmente vive en otra parte yo acá. Pero no sé si será el alma quemela. Porque yo creo en el alma quemela. No me cierro en el amor. Pero si no viene, tampoco me preocupa. ¿Sabes? No lo ando buscando. Porque yo soy una mujer del trabajo a la casa. De la casa de la casa al trabajo, salgo muy poco. Este, la verdad, salgo solamente es para trabajar y llevar a mi hijo a la escuela. Pero conocí a esta persona, a ver qué sucede. Este, es un ganadiense muy guapo. A ver qué pasa. No me hago ilusiones. ¿Sabes? Porque yo digo, aprendí en la vida. Que lo que tú no tienes el control en tus manos, no tiene por qué preocuparte. El gran amor de mi vida soy yo. Porque amo estar conmigo misma. Mi querida Gaby, hemos pasado por todo un poquito. Gracias por tu tiempo. Gracias por el cariño. Sí quisiera que le hablaras al país, ¿no? Porque, bueno, más allá de los años, tal vez, sí, no hubo una presencia mucho más directa. 23 años en México. Se pregunta si todavía se sigue sintiendo el país de esa misma forma como la que cuando se fue. Esa es mi pregunta. ¿Cómo sientes el país? Venezuela. Yo soy un sello venezolano. Soy un sello venezolano que con orgullo habla bello de los venezolanos y que admiro a los venezolanos. Y yo que leo tanto la Biblia, yo veo a Venezuela como Sion, que es como que inamovible, que es un país que pase lo que pase, yo leo a los venezolanos, pronto viene el resplandecer de la gloria de Sion en Venezuela. Porque a pesar de muchísimas cosas, hemos pasado por muchos desiertos y muchas dudas al respecto. Pero yo sé que en medio de todo esto va, existe y lo veo en mis sueños, el resurgimiento. Viene la justicia, viene la abundancia y la prosperidad. Y viene la que se rectifica esta gran tierra y que va a florecer tanto porque tenemos que estar pendientes de los mensajes. Y yo le digo a los venezolanos, hay un verano, hay un otoño, ¿sabes? Y yo le digo, siempre viene un cogollito de esperanza y que no lo pierdan, ese verdor que cada día todos los venezolanos vamos sembrando, pero siempre también vamos retoñando y que ese retoño nunca se queme, que vamos a seguir echándole agua. Porque no todo lo malo o lo bueno dura para siempre, todo sucede para bien. Y que toda tristeza y que toda calamidad, que toda injusticia, todo que no es recompensa. Y es de allá arriba, confiemos en él y no perdamos la fe. Chocolate venezolano. Ay, tan bello, mi amor, gracias. Flaquito como tú, Luis. Gracias, mi amor. ¿Cuál es el secreto? ¿Qué? ¿Cuál es el secreto para verte siempre bien también? El secreto de tener la conciencia tranquila y amarse a ese mismo. No es nada, llévatelo. Total. El éxito de Gabriel Spanik es ineludible. Su voz ha dejado una huella imborrable en toda la televisión latinoamericana. Con cada personaje que interpreta, ella canaliza las profundidades de su ser, revelando un equilibrio que desnuda su alma y la esencia única de cada rol que asume. La extrema sensibilidad de Gabriel Spanik se ha encontrado con desafíos que han intentado oscurecer hasta su propia familia. Sin embargo, ella tiene a decir que su gran poder se encuentra en el amor y en mantener la verdad sin máscaras ni temor a que se quiebre su espejo. Y este espacio es gracias a CLX Samsung. Flaquito de San Bolíx, único como tú, ahora de fresa. ¡Qué papaya! Todo lo bueno en un solo lugar. Café Amanecer, tan bueno como su gente. KFC, siempre original. Hammer Auto, tecnología alemana que hace la diferencia. Goner, llega donde quieras, disfruta el camino. Rodenstock, porque cada ojo es diferente. Blue Medical Pharmaceutical, producimos y distribuimos salud con la cajita azul. Wobadis, viajes, eventos, cruceros y mucho más. Si disfrutaste de este episodio, te invito a mi canal de YouTube para que no te pierdas de cada uno de nuestros estrenos y mucho más.